Amigos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a este programa especial de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez y hoy estaremos mostrándoles lo que es la feria de juguetes más importante en América. Esto es Toy Fair 2016 desde Nueva York. ¡Comenzamos! Pues el futuro nos ha encontrado y ahora la moda son las impresiones 3D y no necesitamos una impresora grande para hacer cosas maravillosas. Entonces llega a Creopop que tiene una versión con pluma que está muy sencilla y aquí Eric nos va a enseñar un poco. Es fácil de usar, es fría al tacto, puede ponerlo en la uña y no pasa nada y puede hacer que las tintas tengan hasta aromas y pueda oler como a piña si ustedes quieren o a mandarina y entonces hay varias opciones. Ustedes pueden verlo, se crea bastante rápido una cuestión en 3D y de aquí pueden crear lo que ustedes quieran, flores, figuras de acción, lo que ustedes gusten y manden. Este producto ya está a la venta, lo pueden encontrar en línea en Best Buy Best Buy, ¿verdad? Este, en Best Buy o tal vez Amazon, ¿sería Amazon? En Amazon también lo hay y este es el Starter Pack, que es la parte inicial que incluye... Les incluye la pluma y 3 tintas por $129.99, más o menos impuestos, ya saben, y los envíos. Esto es una cosa maravillosa que les puede ayudar a crear cosas como el tanque, figura, otra figura, más grandes, un Oscar para que se lo den a Leo. Aquí tenemos esta estructura recién creada en este momento y esas cosas se pueden hacer muy rápido, muy fácil y pues la creatividad es el límite. Más o menos nos decían que esta figura, esta figura, se toma más o menos medio cartucho de la tinta entonces ya le pueden dar una idea y se pueden dar una idea de cuánto dura realmente esta cuestión. Creopop, por si quieren encontrarlo, lo pueden encontrar en estas tiendas, ya está disponible. Aquí tenemos justamente el resultado. Juegos, cuentes y coleccionables, regresamos. Nos encontramos con una escultura que se generó en Londres para las Olimpiadas del 2012 que es justamente esa estructura que está ahí, bueno, esto es una réplica muy similar a lo que había en Londres y esta compañía que se llama Bloom decidió hacerla más pequeña, más pequeña para llegar a este punto. Estas son las figuras, todas son iguales, la caja viene con todas las figuras iguales y de lo que se trata es ensamblarla como tú lo sientas y cada vez que ensambles una con otra vas a tener una estructura distinta. Digamos que lo pones aquí o eso ya va haciendo algo o lo puedes poner aquí y entonces vas creando, 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 hasta lo puedes llegar a estos diseños como los que están aquí o aquí de este lado hay otros diseños que han hecho las personas y está muy interesante. Esto es patente pendiente ahorita, se está mostrando aquí para ver si se puede conseguir más un distribuidor o algo pero es una buena idea, un buen posible juguete que pudiera llegar para hacer las cosas más didácticas a los mercados. Esto es Juegos, 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 Juguetes y Coleccionables desde Toy Fair en Nueva York. Para todos los coleccionistas de Bricks tenemos lo que siempre han estado buscando, lo que más tanto desean. Estos se llaman Eco Bricks que son propiamente los mismos tabiques de construcción pero la diferencia es que estos están hechos de madera y entonces tú los puedes poner a juntar, los puedes poner como tú quieras y están muy padres, se pueden armar como quieras y vienen estas versiones como para que tú puedas crear automóviles o algo en movimiento. Los puedes pintar si quieres con marcadores y tener una pieza única. Este por ejemplo es un kit de 90 piezas pero el kit más sencillo es este, es para agregarle color, tiene 24 piezas de las cuales de esas 24 piezas encuentras 4 unitarias, 18 de estas dobles y 2 de digamos el eje con ruedas para que esto se vuelva, pues puede ser un carrito o puede ser una especie como de robot o lo que quieras. Son de madera, están muy padres, el precio, eso cuesta menos de 10 dólares. La cuestión es que por algunas regulaciones no se puede importar maderas a México pero si encuentran una forma de conseguirlos, pues los pueden encontrar en el sitio, en su sitio web que es Eco Bricks y ahí los pueden pedir o se los lleven a alguien de casa o como quieran. Pero esto, mis queridos coleccionistas, es justamente lo que estaban buscando. Un material ligero, fuerte, bastante sensible al tacto y está muy muy padre porque son de madera. ¿Sí? Juegos, cuentes y coleccionables. Regresamos. Si siempre han querido construir algo y jugar con él y tener algo que dure, vean nada más estos nuevos juguetes que acaba de presentar ITEC. Ese se llama el TAIFOC, que son piezas de ladrillo real para poder hacer una construcción y esto dura. Aquí hay un molino de viento que si lo quieres mover está jalando, está funcionando. Esto es fuerte, es ladrillo. Y una cosa maravillosa que tienen estos es que hay varias versiones, pero estos son solo ideas de lo que puedes construir con ellos porque al final de cuentas tú terminas esto, se preparan con una especie como de cemento que es a base de azúcar y digamos algo así como miel caro, ¿no? Es una especie de jarabe de maíz que es el que se funciona para trabajar como el cemento. Y lo más importante de esto es, tú puedes dejarlo totalmente construido y estará fuerte, pero si algún día te aburre la casita o compras otro set y dices me gustaría ponerle la segunda, la recámara a los niños, hacerle como el cuarto a la chica que nos ayuda en la casa, pues simplemente le echas agua, esto se disuelve lo que es el cemento y puedes construir una casa más grande o cambiar o bien sabe, ¿no? El cielo es el límite. Eso está muy interesante y el juguete, bueno, se llama Tayfok. Este es el nombre con el que lo encuentran. Ahorita está disponible en Amazon y nos dicen que tal vez muy pronto en otras tiendas en México DF. Por lo pronto aquí están, están muy padres, precios muy accesibles. Créanme que les van a gustar si les gustan las construcciones. Te regresamos. El es BB-8. Y bueno, ahora, pues la sensación. Esta Navidad tuvimos el lanzamiento de Sphero, que fue el BB-8, que puedes controlar con el app y es una cosa maravillosa. Pues prepárense para el próximo paso en la evolución de Sphero, que es justamente esta. Está moviéndose, ustedes dirán, ¿es el mismo Sphero? Pues no, porque resulta que el movimiento se controla gracias al movimiento de la mano. Podrán ver cómo es gestual. Según se mueve, va para adelante, para atrás. Podemos mostrar la mano que se hizo. Este es el control de New Remote Control, el nuevo control remoto, que obviamente es un prototipo, esto estará disponible por ahí de octubre, noviembre de este 2016, que será la forma en la que ahora podremos controlar a BB-8 y a los demás productos de la línea Sphero, pero principalmente BB-8. ¿Cómo les quedó el ojo? Recuérdenlo, en otoño de este año, Sphero, el control remoto, vía la muñeca. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial, yo soy Ricardo Méndez, Bernie estuvo en la cámara como siempre. Acuérdense de seguirnos en el Facebook, darle like al Twitter, hacer todo lo que tengan que hacer en redes sociales, seguirnos, no se despeguen de juegos, juguetes y coleccionables. Gracias por acompañarnos a esta visita a la Toy Fair. ¡Nos vemos en la próxima!